Elegante de presencia y con una voz que nos roba más que un suspiro, Rubí Esmeralda. Cuido mi cartera. ¿Qué sacas del orgullo? ¿Qué sacas del rencor? ¿Qué saco de la vida si me falta tu amor? Rubí, pensando eso he venido a pedirte perdón, a pedirte que vuelvas, aunque tengas razón. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que hasta has deseado que le venga a rogar. Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar que la vida sin verte no la puedo aguantar. Que me amargo la vida, si te dejo de amar. Se duerma, amigo. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no. Y sé que hasta has deseado que le venga a rogar. Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar que la vida sin verte no la puedo aguantar. Que me amargo la vida, si te dejo de amar. Rubí Esmeralda, ¿y esto cómo se llamó? Aunque tengas razón, de Consuelito Velázquez. Oye, ¿y tú qué le aconsejarías a una mujer entre 25 y 30 años que sea mamá? Pues sí, bueno, si tiene ese sueño, si tiene esa meta, ¿es una buena edad? Me parece que ya puede estar madura, ya puede haber hecho varias cosas en su vida. Es cuestión de gusto, ¿no? Si se siente con el compromiso y también si cuenta con alguien con quien pueda tener a ese pequeño o pequeña, ¿está bien? No, pues ya pusiste muchos requisitos. Yo nada más de si se va a arrepentir si no tiene un bebé o si se inclina hacia ese deseo. Que dicen que ni siquiera es personal de inteligencia o imaginación, sino que es una necesidad de la mujer. Llevan que es algo como nato, ¿no? Que tú ya vienes con eso como mujer. Sin embargo, creo que no, ¿eh? Ya muchas mujeres ahora tienen otro sueño u otro gusto. Como decía Dulce, ahora ya prefieren tener una mascota. Y no es cuestión de irresponsabilidad, sino que les gusta más ser libres, por así decirlo. Y entonces, ¿por qué chamaca se embaraza? Tanta que llama la atención a organismos internacionales que dicen que México es el país que más tiene de jovencitas que llegan a esa situación. Pues es raro, porque se supone que ahorita ya hay más información, ya hasta les regalan preservativos, se los regalan, son gratis en cualquier centro de salud. ¿Y tú estás de acuerdo? Finalmente, de todas maneras, si piensan tener relaciones a muy temprana edad, pues sí está bien que les den algo con que se puedan proteger. ¿Eso no es como autorizarles? No, de todas maneras te digo, cada quien se da permiso. Entonces, es mejor prevenir. Y es raro que tienen la información, tienen más apoyo. Los papás ahora son más abiertos, porque antes me cuenta mamá que no podían hablar nada de sexo, ni siquiera en la escuela. Los separaban de grupos, ¿no? Era la más pequeña de edad, por ejemplo, ella y otras compañeras. Ustedes, no, ustedes váyanse al patio. Y a los otros los metían en un salón. Entonces, era como mal visto hablar de eso. Y ahora que se puede hablar de eso, pues se embarazan muy joven. Yo creo que las muchachas, cuando entre menos preparación tienen, más fácilmente se embarazan. Las que son más preparadas son las que ya lo piensan y ya tardan un poquito más. Lo planean como que ya más para cuando ellas se consideran ya con la edad de tenerlo, ¿no? Pues, no sé, porque esa es la confusión y la pregunta que se hace. Salud, la Secretaría de Salud, que alarma la cantidad de chamaquitas que ya salen con su domingo 7, como nosotros le llamamos en clave. Bueno, pero también es la faja democrática más amplia en este país, los jóvenes. Es decir, la electrónica dice, es que ya cuando tienen educación o más, es curioso, pero está sucediendo también un factor interesante que dicen que se repite en Europa y en México, aunque seamos tan distintos. Las mujeres muy preparadas, en una noche de copas loca, terminan embarazadas. Solo que toman decisiones distintas que la niña de 17 años o que la niña de 16 años. Es decir, o lo regalan o abortan. El que corre más riesgo es el hombre. La mujer siempre queda protegida, cuidada por la familia. Pero él se encuentra desorientado porque no sabe qué camino tomar, porque ya se echó encima la obligación. Sí, luego a veces tiene, pues en contra a la familia de la muchacha, a veces, ¿no? A veces, este, yo tengo un sobrino que le pasó eso y no lo querían. Él quería hacerse cargo de la niña que tuvo y no lo dejaban y no lo dejaban. Ya hasta ahorita más o menos lo están dejando, pero estaba muy sacado de onda. No sabía qué hacer, si deberías echarse el compromiso, o si hacerle calzo a la familia que él se fuera. Entonces, hay muchas cosas en los jóvenes ahorita que se echan ese compromiso que no saben qué hacer, ¿no? Bueno, yo creo que no es ahorita, sino siempre, ¿no? Oye, lo que me ha tocado ver es que donde veo mucha embarazada o muchas jóvenes con niños es en las colonias populares. Porque donde tienen un mediano, ¿qué es lo que puede decir? Estatús social, no ves tanto niño ni tanta embarazada. Entonces, no sé por qué se recarga ese factor ahí en la gente más humilde. No, es la densidad poblacional. No, no, vete a Santa Fe, a los lugares. ¿Por qué hay tanto fraccionamiento ahora en Santa Fe de lujo? Son familias nuevas, son familias que tienen hijos. Y ve a los centros comerciales de ahí, traen unas carreolas. Y son muchos, pero en el Valle de Chalco lo notamos más que en Santa Fe. Pero pues la densidad poblacional, otra vez, es que son más gente que las que viven en las alcurnias. Soledad quiere decir algo al respecto. En una plática que dieron en una vocacional que está aquí cerca, para los padres de los jóvenes que eran de nuevo ingreso, que son 15, 16 años, insistían mucho que actualmente los padres de familia no les hacemos un futuro, no les grabamos en la mente que deben tener un proyecto de vida. Y nos decían que el joven cree que la vida se vive día a día. Entonces, por eso toman ese tipo de decisiones y se embarazan, porque no tienen algo que tengan a futuro, algo que ellos deseen, si no es el momento. Entonces, decían que los papás tienen que hablar mucho, mucho con los jóvenes para que tengan ese proyecto de vida. ¿Qué van a hacer en el futuro? ¿Qué, hacia dónde los lleva esta vida? No es el momento, no es el día. Y lo más preocupante es la permisividad que se da de parte de las autoridades y el apoyo, porque el número de muchachas atendidas es increíblemente grande. A mí, perdón, a mí me pasó ver, llevé a una persona al seguro y las enfermeras empiezan a hacer la plática de eso, ¿no?, de la sexualidad, pero te dabas cuenta que las chicas que llegaban ya estaban embarazadas. Entonces, la plática ya no tenía caso y era para la gente adulta. Hasta ellas decían, ¿y a quién le platicamos? Porque se acercaban a una muchacha y decían, es que vengo con mi doctor porque estoy embarazada. Y se acercaban a otra, estoy embarazada. A ese grado. ¿Con qué edades? Te estoy hablando que son niñas de 14, 15 años. Por eso se acercaban pensando, están chiquitas, hay que orientarlas. No, ya estaban embarazadas. Pero fíjate que yo creo que es la educación de las mujeres. Ahora ya no es como antes, ¿no?, que eran muy recatadas, que tenían pudor, que se cuidaban y todo. Ahora, bueno, me ha tocado ver que las muchachitas son las más alocadas en las escuelas, son las que se pelean. Antes no veías que se pelean a las mujeres, yo era, a cada rato se pelean entre ellas y luego se le lanzan muy fuerte a los muchachos y muchas cosas que antes no se veían, ¿no? Que eran más, los hombres que eran más descocados y ahora las mujeres son las que están haciendo eso, las muchachitas, vamos. Yo creo que es la humanidad, ¿no?, Héctor, que ya ha rebasado de tanta mujer y tanto hombre, ¿no? Que ya no pensamos, por ejemplo, ya la mujer no piensa en tener un matrimonio, es lo que piensa, nomás entrar a donde ella quiere y se acabó. El cabo que unos cuantos días y se me parece bien, si no, ahí nos vimos. Oye, pero yo creo el otro día estaba viendo un baile que me sorprendió, ese famoso perreo, y que ves a las muchachas cómo se denigran de tal manera que dices, ¿qué onda? Yo no podía creer que las muchachas se pusieran así y hacer eso con los muchachos en un baile del perro es horrible. A lo que se exponen ahí mismo a veces les hacen todo. Oye, ojalá las autoridades, de alguna manera, a través de las familias, de la información que le damos a los hijos, a los sobrinos, ojalá que nos llenaran de más información, hubiera más apertura. Porque estaba lloviendo que hay países como China, que en un tiempo tuvieron que meter una ley donde solamente tenían que tener un hijo, las familias, porque era, quitar la cantidad de sobrepoblación que había, que ya no hallaba las autoridades qué hacer con su país. Tener educación con las muchachas ahorita, por ejemplo, en la juventud que hay, ¿por qué tantos niños amanecen que tirados en una bolsa? Por alguna chica que no fue conforme y que no lo quiero tener y que me lo voy a sacar y que lo voy a tirar. Por eso es lo que pasa con la juventud ahorita, mejor tener educación y no embrazarse para que no hagan eso. Pero que ya amaneció un niño ahí tirado en la bolsa, que a ver, de quién es y cosas de esas, ¿no? Pero lo que preguntaste me parece, entonces, pregunta, es una pregunta. ¿Las políticas de apoyo a la madre soltera no también incentivan? Animan, ayudan, apoyan. Sí, es que consuelan, ¿no? Y como estamos acostumbrados a que, pues mira, donde comen dos, comen tres. Con eso, pues ya sale para la leche, para los pañales. Comen, pero no se educan. Mensaje de internet. Si los padres les hablan de sexo a los hijos, no pasaría todo eso. Quitarse tabús y ver la realidad. Mensaje. La mamá debe hablar con sus hijas y decirles lo que les pasará si no tienen cuidado de su cuerpo y que si no se abstienen o usan precaución, les pasará eso. Embarazos erróneos. Arturo Gómez Arredondo, 60 años, en la delegación Gustavo Amadero. La metodología de cualquier sistema no funciona. Todo tiene que ver con la educación que le dan los padres a sus hijos. La metodología de los padres a sus hijos.